Hasta el próximo 13 de agosto, Ecopetrol recibirá las postulaciones de las personas que deseen participar en la segunda versión del Premio Ecopetrol a la Innovación, una iniciativa que promueve la generación de soluciones novedosas, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología en todo el territorio nacional. El premio tiene dos categorías, entonces para la categoría innovadora está orientado a profesionales recién egresados o estudiantes que han terminado su tesis de grado, es decir, son tesis de grado presentadas y aprobadas entre abril del 2013 a mayo del 2017. Entonces, la categoría innovadora está orientada para tesis de grado. Y la otra categoría es la categoría emprendedora, donde la categoría emprendedora es totalmente abierta, donde la categoría no tiene ni guarda ninguna relación con la industria del petróleo y el gas. Lo que se busca es incentivar, promover y desarrollar nuevas iniciativas de negocios para precisamente diversificar la economía de la región. Este año se espera entregar 50 premios por unos 380 millones de pesos. Estar dividido por regiones vamos a premiar 30 trabajos de pregrado o posgrado a nivel regional y de esos 30 trabajos de posgrado y pregrado a nivel regional vamos a escoger 6 que van a ser premiados a nivel nacional. Los 30 trabajos a nivel regional van a recibir 3 millones de pesos cada uno como premio, los trabajos a nivel nacional van a recibir 6 millones de pesos como premio los trabajos de pregrado y 9 millones de pesos los trabajos de posgrado. La Universidad Pontificia Bolivariana ACIPET, Conciencias y Renata se vincularon con esta iniciativa que evaluará el nivel de innovación, aplicabilidad y esfuerzo investigativo, entre otros.